Cuando hacemos una buena siembra, el universo conspira para ofrecernos una estupenda cosecha. En Cosechando Historias, recogemos los frutos de tiempos memorables, de experiencias vividas, de sueños de juventud. Historias narradas desde lo humano para fortalecer el alma emprendedora de una raza que, con sus testimonios, nos enseñan que vale la pena sembrar para cosechar historias. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestro canal Dominicano TV, una costumbre para ver. Hoy estamos en un programa sencillamente espectacular, con una señora que se llama Aurora Carmona. Resulta que ella es del corregimiento de Porce. Y de allá hacia acá nos vinimos en el rodillo que ella siempre acostumbra a manejar. Ella todavía lo conduce. Entonces, ella nos va a contar su historia para Cosechando Historias en nuestro canal Dominicano TV. Doña Aurora, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, muchas gracias, Doña Aurora. Doña Aurora, cuénteme usted todavía con esa vitalidad que tiene y esos años. Bueno, cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo hace usted todavía para conducir ese rodillo? Yo creo que no es que tenga muchos años, no 81, pero la cédula. Yo todavía estoy muy joven en espíritu. Está muy muchacha todavía. Todavía doy madera a ese rodillo. ¡Claro! Doña Aurora, cuéntenos, ¿cómo ha sido usted su... o qué mejor, su familia, cómo está conformada, pues me refiero a su niñez. A ver, yo nací en una vereda de Santo Domingo que se llama El Tambo. En una pobreza muy grande en ese entonces, es que en un ranchito de bareque, que estaba así apenas con tierra. Y fui la niña mimada de mis papás. Después, a los dos años, me llevaron para los lados de Musito, que era bajar la loma de Limón. Después, ya a los cinco años, me llevaron para el Cauca, para conocí a los indios. Y ya del Cauca me trajeron a los lados de Santander, ya de nueve años. En todo caso, mi recorrido de niña fue muy grande, conocí en muchas partes y en una pobreza muy grande. Ya a los quince años, salimos para el lado de la aldea, por allá conseguimos una parte donde vivir. Y toda mi juventud fue al lado de los cafeses que llamaba, aquí en Santo Domingo también, donde ya crecí cogiendo café, mi familia éramos siete hermanos, mi papá y mi mamá nueve. Y ya para los veintinueve años, yo ya me quedaba, que es que soltera, y que yo no me podía quedar soltera en ese entonces. Pero, 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 doña Aurora, se me está yendo muy a la carrerita, no, cuéntenos su historia desde muy niña. A ver, usted está diciendo en este momento que eran, que eran, ¿cuántos hermanos? Siete hermanos. Y usted es la primera, la última. No, yo soy la segunda, el mayor, se llama Iván, y yo la segunda. Pero, pero, siempre de niña, fue, crecí en una pobreza muy grande, no me pudieron dar estudios, sino el primer añito de primaria. ¿En dónde, en dónde, en dónde estudié ese primer añito? El primer añito lo estudié a los lados de Santa Edrudes, acá en Santo Domingo, la verdad que llamaba Santa Edrudes. El primer añito me entraron y a los cinco meses me retiraron porque no íbamos a vivir a otra parte. Pero en esos cinco añitos yo aprendí a leer. ¡Ay, qué bueno! Muy inteligente. Muy inteligente. Yo era muy inquieta en todo sentido. Y al año siguiente volví ya como en octubre y me entraron a terminar el año y ya terminé en segundo porque yo seguí en mi casa estudiando también. Yo fui una persona muy inquieta en el estudio. Vivimos por un lado del Samaná, adentro de Virginias, y ya llegué a los lados de Santo Domingo, en esa guerra tan grande que hubo de la Churma. Sí. Y entonces ya de niña me tocó vivir en una vereda de allá del pueblo de Santo Domingo y me tocaba a las cinco de la mañana. Yo teniendo ya once años, a entrar ganado, a ordeñar con mi papá y con el otro hermano. Antes de esos once años, como usted acaba de decir, que ya se fue para los potreros a ayudar a encerrar. La niñez anterior, ¿cómo transcurrió con sus hermanos, con su mamá, con el papá? No, trabajando mucho en la casa. Mi papá mantenía cafetera, ¿cierto? O sea, cafetales. Cafetales. Entonces nos tocaba levantarnos a ayudarle a mi mamá a mover, a organizar la casa, y enseguida irnos a coger café. Éramos muy jodiditos para el fuego, nos gustaba el fuego muy pesado. Claro, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, subimos al techo de la casa. ¡Ah, caramba! Y resbalamos por una, la teja era es que, de astilla, y resbalamos por esa teja, y una vez que mi papá nos encontró jugando allá, nos dio una pela muy grande. Y entonces, nos le volábamos también a mi mamá, pasando una quebrada de Santa de Trubes, a subir donde la abuelita, nos le volábamos al escondido. Fuimos muy jodidos en ese sentido para, muy inquietos, muy inquietos. Claro, como todo niño normal, que son necios. Y por eso a un niño no se le debe castigar, porque sea inquieto, porque es que va a ser inteligente. Y ahí es donde uno sabe que el niño se va a mover en la vida. Es que eso es verdad, uno no puede pretender de que un niño se comporte como un adulto mayor. No, no, porque esa es la inteligencia de los niños. Uno cacta todo, todo. Nos íbamos también a ver dónde colocar el huevo de las gallinas, y nos gastábamos, o nos comíamos los huevos. No, nos subíamos a los palos de guamo, y una vez se cayó un gajo conmigo, y nos quedamos calladitos. No cogimos contarle a mi mamá para que no nos fueran a castigar. Y en ese pequeño accidente, ¿de pronto no hubo una torcería de un dedo, un moretón, o un chichón, que llamamos? Siempre dicen que a los niños los cuida el diablo. No, al contrario, no, al diablo no. Eso dicen así, es un refrán. Pero Dios es el que cuida al niño, porque uno tiene un ángel de la guarda. Eso es verdad, no el diablo, sino el ángel de la guarda, eso es verdad. Y bueno, ¿solamente hubo ese pequeño accidente, o hubo otros más con sus hermanos? No, sacándonos una guaca de indios. Mi hermano cavaba para sacar, yo sacaba la tierra. Entonces cuando yo mandé la mano a sacar la tierra, él mandó el machetazo con la raíz. Y vea, este dedo me quedó. Esas cositas leves, no había cosas graves. Sí, no, todo fue así superficial solamente. Nos estaba contando que a los 11 años usted ya estaba en los potreros, encerrando los terneros. Cuéntenos de ahí, en esos años, antes de los 15, cuéntenos. Antes de los 15 nos tocó ir ahí a todo el frente del cementerio de Santo Domingo. Y ahí hice el primer pesebre. Ir al monte, conseguir murgo, hacer las ovejitas de barro blanco, ponerle ojitos de chirillas. Y ese era el pesebre, quedó muy lindo el pesebre. Y para las ovejas conseguíamos un arbolito que era de algodón. Y sacábamos el algodón y entonces íbamos haciendo las ovejas. Ese era el tiempo de 11 ya a 13 años. Que a los 13 años ya nos vinimos a vivir en otra parte, aquí para los lados de la aldea. Y ya ahí se inventaron hacer el segundo año de escuela. Cuéntenos eso, eso para las personas que no sabemos qué es chirillas, con lo que a ustedes les hacían los ojitos a las cositas del pesebre. ¿Qué son chirillas? Chirillas es una plantita que hay que echa como una vaina de fríjol. Pero tiene unos granitos por dentro que a lo que ya madura bien, se seca. Y es una bolita chiquitica parecida con una bolita de cristal, pero muy pequeñita. Esa es la chirilla que llamamos. Bueno, aparte de esos fuegos de irse a cruzar la quebrada de Santa Gertrudis y de irse a montar al techo, ¿qué otros fuegos tenían? El trompo, las bolas de cristal, hacer los almuercitos, había muchas frutas. Y entonces hacíamos con panela raspada, hacíamos un merjurje, disque ensalada. Y eso era lo que hacíamos siempre, que jugaron la mamacita, que era yo recibir, hacer de comer para recibir a los otros niños que eran, disque los trabajadores. Eran los fuegos así. Ah, sus hermanos eran los trabajadores. Y también hacer unos túneles, que es que para pasar la máquina, como siempre veía uno pasar el túnel, que la máquina pasara el túnel de la quiera, nosotros en unas barrancas nos manteníamos haciendo, disque el túnel, y cargar, hacíamos los carros con ruedas de unas carretas que vienen de palo donde envuelven el hilo. Entonces nosotros cortábamos esas carretas y armábamos un carrito con una varita, le hacíamos las ruedas, le poníamos cuatro carretas y hacíamos los tales carros. Esos eran los juegos de la noche. Juegos que son muy diferentes hoy día. Sí, al uso que hay hoy en día, por Dios. Hoy en día no hay pobreza. Después de que usted termina su segundo año de estudio, ¿qué se pone a hacer? Ya mi papá consiguió una parte de agricultura y sembramos mucho higuerillo y café. Entonces cogíamos el higuerillo y lo vendíamos en Barbosa para ayudarnos para el vestido, los porrajes para ir a Barbosa y a coger café, arreglar hojas, porque la panela en la máquina no era en papel, sino hoja de plátano. Entonces nos tocaba arreglar hojas para ya ayudarnos nosotros también. Ya en adelante, ya a coger café. Fue mujeres que cogían mucho café y éramos muy guapas para coger café, que eran mi hermana y mis cinco hermanos. Usted acaba de decir que cogían el higuerillo y lo vendían. ¿Qué se hace con el higuerillo o qué se hacía? Y se hace todavía el aceite, aceite de guerrillo para las lámparas y para unas medicinas también. Y con las hojas, eso sirve para las quemaduras, uno saca el estrato de las hojas. Entonces mi mamá como sabía mucho de plantas medicinales, todo eso le fui aprendiendo a ella también. Doña Aurora, cuando usted llega a la edad de los 15 años, ya a esa edad, en la época suya, ya los hombres ya la estaban mirando a usted. ¿Tenía novio para esa época? Yo nunca tuve novio, sino muchas amistades. Yo era una mujer que, de jovencita, me gustó tener muchos amigos, pero no tener como novio novio, porque yo quería mucho a un muchacho y ese menos me hablaba. Muy tímido. Más tímido él. Entonces uno como que esperaba. En ese entonces uno no le podía proponer a los hombres nada, sino de pronto que le mandaban a unos saludos, uno le contestaba las saludos. Pero una muchacha no podía hablarle a los hombres, sino aguardar que ellos le hablaran a uno y se le declararan. Entonces fue una muchacha que obedecí mucho a mi mamá y mi mamá nos prohibía mucho, como digamos, estar muy cerca a los hombres, que todo eso era un pecado. Pero imagínense que conseguí ya novio novio a los 29 años y fue tan berriondo la época mía que no fue capaz de pedirme un beso y me casé sin darle un beso a ninguno ya. Eso es una cosa, pues no lo cuento sino yo, porque verdaderamente esa fue mi niñez, mi juventud y en ese entonces no se podía uno ni que se le tocara las manos, nada, nada. Y eso no hace falta para uno decir que se casa y tenga un buen matrimonio. Pero cuéntenos, ¿cuánto tiempo duraron de novio? No, duramos de novio dos años. Me lo conseguí... A los 27 años. A los 27 años me lo conseguí. Y cómo le parece que esa noche que el tren se varó abajo de Cisneros, llegó por ahí a las 6 de la mañana, por ahí a las 9 de la noche, una señora me dijo, ¿por qué no me hace el favor y pide el favor para yo entrar a un baño? Y yo fui, porque yo era muy avispada, entonces fui a decirle de la cantina que me prestara las llaves y me salía la verdad, cuando un muchacho alto, muy querido, me fue diciendo, ¿usted es de dónde? Le dije, yo soy de Porre. ¿Usted está en esa gallada de muchachas que hay por ahí, como era una fiesta de San Isidro? Sí. Entonces le dije yo, sí. Y entonces dijo, ¿y usted tiene novio? Y le dije yo, no, yo no tengo novio. ¿Y por qué? Le dije yo, es que ellos son muy de malas. Y en vez de echarme flores, lo que me dijo era, así tengo yo una hermana más de malas. Esas fueron las primeras palabras de ese bendito novio. A mí me dio risa, pero seguí parando bolas ahí como conversando con él, hasta las 12 de la noche que subí al tren, ya la mamá nos puso a rezar el rosario, la mamá pues de él, que estaba con él, nos puso a rezar el rosario, y nos vinimos a las 6 de la mañana, nos bajamos en Porre, él salió para su vereda y yo me fui en el tren que me bajaba por allí en Pradera y nos volvimos a ver al mes en Barbosa. Y ya empezamos cada 15 días, cada 20 días, cada mes a encontrarnos. A los 3 meses me vino a decir palabras de amor y después de encontrarnos tanto. Y cuando él me dijo palabras de amor, yo ya estaba que me reventaba. ¿De ganas de que le dijeron? De ganas de que me dijera, porque más no se podía que le dijera, no, no te quiero. ¿Qué dice nada? Nada, nada. Y bueno, esos fueron ya los dos años de ir a la casa cada mes. Pero cuando le dijo esas palabras, digamos, de amor ya, de conquista, ¿usted qué pensó? ¿Qué le respondió a él? ¿Y qué le dijo él? Él me dijo que yo era muy linda y que si quería lo sentaba con un novio. Y yo ahí mismo le dije que claro que sí, que él tenía unos ojos muy lindos y que por eso me parecía gracia. Y empezamos de novio los años, eso sí, de lejitos, de lejitos, como estábamos usted y yo. Porque no se podían juntar mucho. Sí, bueno, entonces, ¿y cada cuánto iba a hacerle la visita? Cada mes. Cada mes iba a hacerme la visita, de un día para otro. Nos entreteníamos bien porque teníamos una cosa que llamaba vitrola, tocábamos música y cualquier cancioncita de amor me la dedicaba porque no era capaz de decirme como palabras de amor, sino por medio de la música. Por medio de la música. Y así hacía yo también. Sí, ajá, bueno. Pero entonces, a ver, cuando él le iba a hacerle la visita a usted y de un día para otro, ¿el dónde amanecía? Amanecía en una parte que llaman la sala y mi mamá nos encerra a nosotros en el cuarto. No lo dejaban salir. Y en el medio de la puerta ponían un galón cuando ya no son acusados para que si él se fuera a pasar sin tierra el galón. Eso se dan mucho celos de la mamá. No, cuidándola a ella. Cuidándola a ella, bendito sea Dios. Bueno, después de que transcurren esos dos años, ¿en qué momento le dice casémonos? O usted le dice a él, a ver, cuénteme. No, él me dijo que él ya quería casarse, que si lo aceptaba, que porque ya eran dos años de amistad y que él veía que verdaderamente yo podía ser una buena esposa para él. Y entonces le acepté, ya le conté a mi mamá y a mi papá y ya nos pusimos emociones de... Él vendió una vestidita que tenía para que la juar se llamaba con la ropa que uno se iba a casar y para conseguirla a él. Pero yo ya sabía coser y no mandamos a hacer el vestido, sino que yo misma lo hice, mi vestido largo y el vestido para él también. Y se mató un marrano y fue mucha gente a mi fiesta. Ya me vine. Y ya usted feliz. Ya feliz, ya me vine a vivir por acá, por los lados de Porce. Y bueno, empezamos, pero fue un marido muy bueno. Que mire que no hace falta estar uno en contacto y que cuiden a uno. Es maravilloso, porque ese hombre me valoró mucho. Yo lo valoré mucho a él y nos entendí muy bien. Fueron 47 años de matrimonio, pero un buen esposo. Una cosa que nunca se me olvida y le recomiendo mucho a las mujeres, no seamos celosas y aconsejable a los hombres que no sean celosos. Porque una vez, estando yo cosiendo, mi esposo estaba durmiendo en una cama y él tenía, había tenido una novia que vivía por aquí por la loma y ella iba bajando. Entonces me puse a mirarlo a él y la estaba mirando a ella. Cuando me dio por decirle, eh, mijo, y es que le palpite el corazón. Con un poquitito de celos. Con un poquitito de celos. Y entonces me contestó, si fuera el corazón nada más. ¡Ah, caramba! Yo, ¿por qué lo atenté? Yo, ¿por qué lo...? Yo vi mal, lo autoricé. Entonces me dio mucha risa. Y este cuento lo cuento toda la bendita vida. Porque es que tan franco, tan sencillito, entre todo, que mire la contesta. Y a mí me dio risa. Por eso yo recomiendo nunca ser uno celoso para no dar la oportunidad de que le digan a uno, le contesten otras cosas que a uno no le convienen. Y eso sí digo ya. Uno se casa. Uno piensa. Pero uno no se enceguece. Uno ve. Y ellos también ven. Claro que sí. Es que... Hay que respetar. Exacto. No se termina la vida ahí. No se termina la vida. Uno, cuando le promete a una persona, respeta, lo respeta, para vivir una vida más o menos buena en un matrimonio. Cuando se pierde el respeto y se pierde el valor, se pierde todo. Hay que aprender a respetar para vivir una vida. Fue un matrimonio muy lindo de 47 años. Tuve dos hijos. Y fue muy buena la vida mía. Muy buena. Nunca me molestaba para nada. Y yo a él tampoco. Durante esos 47 años, usted está diciendo que toda la vida de matrimonio fue muy buena. Hubo dos hijos. ¿Dónde están sus hijos? El hijo, en esa guerra tonta, me lo mataron. Eso fue en el 98. Y la hija sí vive todavía. Tengo una nieta muy linda, ya de 12 años. Ella vive acá en Porce. Y tengo una hija de crianza, que mi papá se volvió a casar con una señora. Y me dieron esa niña de 20 meses. Y es mi bordón hoy en día. Y esa fue mi vida. Yo siempre trabajé en mi molestería. Trabajé mucho hasta que mi niña tenía unos 7 años. Y él fue constructor de casas. Hizo mi casa muy grande, muy buena. Y cuando el muro ya la dividí en dos apartamentos. Y con eso me sostengo la guancita de hoy en día, que estoy vivo. ¿Cuánto lleva usted de estar viuda? Tengo cuatro años de estar viuda. Pero verdaderamente es duro ver partir un hombre en ese sentido, porque fue muy buena persona conmigo. Pero hoy en día él está descansando. En todo sentido, que me esperará. Que ya son poquitos los años que voy a vivir, porque pienso vivir 150 años más. Ay, 150 años. Pero ¿por qué tan poquito? No, apenas es. ¿Apenas es? Apenas es. Porque esta vida es buena y que va a lograrla. Y vivir uno bueno. Como pobre, vivo muy bueno gracias a mí. ¿Le hace mucha falta a su esposo hoy? Me hace mucha falta, pero les digo honradamente que cuando uno tiene sus hijos, sus familiares, ellos lo reemplazan a uno. Yo en este momento tengo sobrinos y en los trabajos, en el acompañamiento, me acompañan. Son sobrinos de él y sobrinos míos. Y la vida tiene que seguir. Tiene que seguir porque es la ley de la vida. Doña Aurora, usted nos estaba diciendo que andaba con un grupo de muchachas, de amigas. ¿Y quién era la líder y por qué? A ver, porque en ese entonces acostumbramos es que ir a los corpos, pero siempre engallada de amigas, ¿cierto? Y en ese entonces eran vecinas mías, todas las muchachas. Y nos entendíamos muy bien. Y ya cuando yo me vine, venían mucho a visitarme acá y seguí con esas mismas muchachas que eran muy líderes también. Ya venían a visitarme acá por sí. Y yo seguí mi liderazgo ya a los 77 años. Mi hija nació en el 70. Yo me casé en el 69. Mi hija nació en el 70. Y a los 77 años empecé liderazgo porque en la escuela no había un muro para que se estuviera, que los pelados no se cayeran afuera. Entonces mi hija fue candidata. Me propusieron que qué hacíamos para recoger fondos. Y yo le dije, hagamos un reinado. Y entre ellos ya me propusieron que fuera la hija candidata. Y empecé el reinado. Y ahí empecé mi liderazgo. ¿En el año 77? En el 77. ¿Qué decía su esposo con respecto a que usted estaba con todas esas personas y haciendo una actividad y otra, por ejemplo, como el reinado? No, él se vinculaba mucho a todo lo que yo hiciera. A él le gustaba mucho estar también dentro de la gente. Trabajaba mucho para la comunidad. Y a pesar de que era muy callado, no le gustaba hablar como hablo yo tan libremente. Él siempre me ayudaba. Siempre me apoyó. Siempre me apoyó en todo sentido. Yo por eso muchas veces ya al tiempo que vivimos no sabía si me quería o no me quería. Cuente a ver cómo es eso. Porque si me iba a las reuniones o me iba para alguna parte con mi liderazgo, no lloraba. Y si me quedaba en la casa tampoco me decía nada. O sea, usted estaba como entre las verdes y las verdes. Pero fue muy querido. Nunca, nunca yo tuve que decirme, haz permiso para hacer tal cosa. Y no que él siempre me apoyó en todo mi trabajo de líder. En todo el trabajo. Y él se vinculaba mucho al trabajo también. Bueno, ¿qué pasó de ahí en adelante después del reinado? Bueno, ¿cuál fueron sus otras actividades con el grupo? No, yo verdaderamente fui la mujer tan líder en Porcé que empezamos principalmente en lo del acueducto porque nunca en Porcé había agua, sino el agua era del ferrocarril. Entonces yo esperé el feje del ferrocarril y me llamaba Don Saulo y le dije que ya estábamos en la Junta de Acción Comunal que nos diera la toma que tenía el ferrocarril para empezar a ampliarla para el pueblo que estaba creciendo. Entre ellos era solamente el agua para la estación y ya empezamos a ampliar la agua para que el pueblo la tuviera. Y también en otra actividad no teníamos cancha y ya habían niños de 4, 5 y 10 años para jugar. Entonces nos prestamos también un terreno que era el ferrocarril para hacer la cancha. Entonces todas esas cosas iban pasando dentro de mi liderazgo. Ya empezamos fue a hacer el quinto de primaria, ya empezamos el bachillerato porque ya mis hijos estaban creciendo y yo decía que ellos no iban a ir a estudiar a otro pelo, sino acá. Entonces empezamos el colegio, empezamos a pedir el primero bachillerato, el segundo, hasta que logramos el noveno. Y bueno, todo mi liderazgo. Yo fui como la madre de todos esos proyectos desde el colegio, desde la escuela y después ya de prestarnos también terrenos donde hacer las casas. Y verdaderamente Ponce creció bajo este liderazgo que he tenido. Pero yo fui la cabeza bendita para todo, haciéndole una banderita y vaya a su casita. Haciendo otra banderita y haga su casita. Y creció Ponce. Doña Aurora, tengo entendido que usted también es modista. A ver, yo para hacer mi casa y ayudarle a mi esposo a hacer la casa porque yo soy constructor, pero yo para comprar los materiales, en ese entonces hice un préstamo de mil pesos para empezar mi casa. Que por la Junta de Acción Comuna lo dieron un terrenito. Y entonces yo hice un préstamo con un señor de mil pesos y con los mil pesos compramos 500 adobes. Pagamos 200 pesos la traída de Arriba y de Barbosa a Ponce y con el resto compramos el cemento que era 50 pesos el cemento. Y entonces yo como era modista conseguía mis centavitos cosiendo, me iba para Medellín a traer retazos y yo monté ropitas que hacía para los niños, cosía pantalón, cosía de todo y ganaba mi platica para comprar los materiales y empezar mi casa. Y mi esposo venía a las 5 de la tarde del trabajo y ya en la noche él iba haciendo la casa. Después de ya hacer mi casa entonces ya me dediqué a los proyectos con la comunidad. Que de esos proyectos con la comunidad aprendimos mucho con el SENA, con Corantioquia, con Cornares, tantas capacitaciones para la organización que teníamos de la Asociación de Mujeres y ahí fue donde aprendimos el cuidado del medio ambiente. Entre otras cosas, doña Aurora, los niños a usted la querían mucho y creo que los niños, cada vez que usted iba a Medellín, los niños la esperaban a usted en un lugar. Cuéntenos esa parte. A ver, como yo siempre me iba para Medellín a traer retazos para hacer la ropa, entonces los niños eran muchos porque éramos siete hermanos y ya estábamos viendo acá y cada uno tenía sus dos o tres niños y entonces ellos se iban porque sabían que yo les traía confites o un regalito de carritos o alguna cosa se volaban a encontrarme a subir el viaje que yo traía para recibir los regalos que le daba y me querían mucho los niños y no solamente los de la familia sino toda la comunidad de Porce porque luchaba mucho por las canchas, porque le hacíamos el día de Navidad, la novena, porque el día de San Ecido hacíamos los niños que recibían la custodia, se llamaba el altar de San Ecido con todos los niños de la cuadra y recuerdo muy lindo fue ya mi niña cumplía los 15 años y yo fuimos para un potrero y recogimos los tutumos e hicimos 150 coquitas para hacer los 15 años de mi niña darles a 150 personas el arroz con pollo y hacer en la coquita el dibujo de mi niña esto era una creatividad muy linda y 15 niñas con el mismo vestidito de que la niña mía tenía eso es una cosa hermosa hacían los famosos convites los convites sí para eso doña Aurora esto ha sido todo por hoy pero esperamos que en un próximo programa usted nos siga contando algo más de su historia que está súper interesante muchísimas gracias por venir y verdaderamente los sigo invitando a que vengan a conocer mi historia y de pronto estas historias de muchas mujeres que también tenemos dentro de la asociación muchísimas gracias y hasta la próxima bueno muchachos de todas maneras muchísimas gracias por venir y seguimos viéndonos allá en el segundo programa de la asociación de la asociación